El sector gastronómico está atravesando lógicamente un momento muy difícil, producto de la pandemia, estuvieron mucho tiempo cerrados, luego trabajando con delivery, actualmente a puertas abiertas en muchas de las ciudades. Pero vamos a ocuparnos de este tema, lo ampliamos a través de nuestro móvil, junto a Facu Galanti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Evangelina, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Bueno, claramente, ¿no? El cierre de un lugar emblemático como el bar El Canario es disparador para hablar con Hugo Permayú, que es secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Paraná, sobre el contexto general, ¿no es cierto?, de este rubro tan golpeado. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atender. Un gusto, buenas noches. Bueno, bien lo decía, ¿no? Un histórico establecimiento gastronómico de casi medio siglo ha caído por esta pandemia, por este mal momento que estamos pasando, no solamente los seres humanos, sino nuestra actividad hotelera gastronómica. Esto está marcando que lamentablemente hay situaciones económicas que no se pueden sostener en el tiempo. Después de ocho meses sin trabajar es muy difícil mantener un establecimiento abierto, no solamente por el pago de los salarios de los trabajadores, sino por el tema de todos los servicios y esas cosas. Y fundamentalmente porque la gente ha dejado un poco de concurrir al establecimiento y también hay un problema económico que sin ningún lugar a dudas está marcando la situación. Este establecimiento, yo te decía fuera de cámara que lo conocí cuando se inauguró, allá por hace 46, 47 años, yo trabajaba en el viejo Hotel Supremo. Y fue un establecimiento emblemático, muy moderno en ese tiempo, ¿no? En un pueblo bastante gastronómico que había alrededor de lo que era la terminal de unibus vieja y el viejo mercado de abasto. Y desaparecieron establecimientos, o torre ganó como El Mundo, un restaurante que estaba en calle Górez Guachúa y a la Vuelta, el Salimá, la vieja pizzería y fantástica, el Bar Anahí. Varios establecimientos que marcaban una situación de privilegio de la zona. Y bueno, este establecimiento que se había mantenido en el tiempo, quizás a duras penas, pero se estaba manteniendo. Y bueno, el golpe final lo dio esta pandemia, como lo está dando con muchos establecimientos. Hablábamos un poquito fuera de cámara de los legendarios triples que ofrecía el Canario, que tuvo, como comentábamos recién, su momento de esplendor, que pudo atravesar diversas crisis y situaciones económicas del país complicadas, pero que finalmente llegó a la estocada final en este contexto de pandemia. Sí, 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 aquellos triples que competían con los del Bar Los Alpes, también famosísimos. En esa zona era el primer establecimiento que servía cerveza suelta, el chopo o el balón que decíamos nosotros, que éramos muy jóvenes y que nos juntábamos muy a menudo allí. Anteriormente íbamos a Santa Fe, pero a partir del Canario ya empezamos a quedarnos en Paraná. Toda la gente que trabajaba en la artillería en aquel tiempo, que teníamos la posibilidad de muy buenas propinas también, cosa que lamentablemente con el tiempo se ha ido perdiendo. Ganábamos quizás dos sueldos de propina, cosa que hoy no ocurre. Pero bueno, son cosas que lamentablemente uno no espere que ocurren. Nuestra actividad está realmente lastimada, es caótica la situación de nuestro establecimiento y fundamentalmente lo que están pasando los trabajadores. Y bueno, ahora sí tengo la posibilidad de que a partir del mes de diciembre se pueda abrir, reaperturar el tema turístico en nuestra provincia. Apostamos mucho a eso, pero también somos observadores de la realidad y creemos que va a ser muy muy difícil revertir una situación que es de absoluto quiebre y volver a una seminormalidad que todos estamos esperando. Siempre es muy triste cuando cierra un establecimiento, más un establecimiento de estas características, pero también cuando queda gente en la calle, ¿no? ¿Tienen un número, un relevamiento de cuántos trabajadores del sector de ustedes han perdido su trabajo en este contexto de pandemia? Mirá, de los trabajadores que estaban en blanco, más de 200 trabajadores. Mucho más de aquellos trabajadores que tenían una situación irregular de trabajo, o sea, trabajadores que estaban en negro, que eran partán, que trabajaban más que los fines de semana. O sea que estamos calculando alrededor de 400 o 500 trabajadores que hemos perdido en nuestra actividad. Y ahí establecimientos quedan cerrados para no abrir más, fundamentalmente el tema de la hotelería. La gastronomía se va revirtiendo porque quizás cierran un establecimiento y después abre otro, o cierran dos y al poco tiempo abren tres, cambian de razón social. El tema acá, como vos bien lo decías, son los trabajadores. Los trabajadores que pierden su puesto de trabajo es muy difícil que lo recuperen. Fundamentalmente aquellos hombres y mujeres que tienen más de 40 años que reinsertarse en el campo laboral les cuesta mucho más. Así que estamos intentando de una forma u otra revertir esta situación, pero se nos hace muy, muy difícil. Bueno, a ver chicos, ¿tiene alguna consulta en piso para Hugo, Eva? Bueno, no, obviamente queríamos saber este panorama, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los trabajadores? ¿Hay algún tipo de asistencia? ¿Cómo se trabaja? Bueno, justamente desde el sindicato al tener esta gran cantidad de trabajadores sin un puesto, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento desde el sindicato, Hugo, a partir de la situación de estos trabajadores que han cesado? Bueno, nosotros estamos solamente acompañándolo en la parte legal, en aquellos casos que son necesarios. Y hemos llegado a una realidad muy, muy triste, que es la de acompañar con bolsones alimentarios a nuestra gente. Una situación que nunca, nunca, yo tengo 40 años más en el sindicato y nunca ni siquiera se nos pasó por la cabeza que esto podía llegar a ocurrir. Pero esto es una situación límite. Entonces estamos acompañando de todo lo que podemos dando y brindando en la medida de nuestras posibilidades, porque también hace 8 meses nosotros no recaudamos absolutamente nada. Nuestra obra social está prácticamente quebrada, como está un montón de obra social y que eso no se dice. Pero reitero esto, acompañamos no solamente dándole los servicios que le dábamos siempre y tratando de profundizarlo en algunos casos porque la necesidad es mayor y hemos llegado a este límite de tener que repartir bolsones de comida. Hugo Permayú, muchísimas gracias por estos minutos y por su testimonio valioso. Gracias a ustedes por interesarse en la situación. Que lo pasen muy bien. Ahí está entonces, Hugo Permayú, Secretario General de UDRA, Sesional Paraná, pintando un poco el panorama bastante desalentador para el rubro en esta pandemia, Eva. Excelente trabajo, gracias Facundo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Información Nacional en Telenoche.